El balance de los drones trajo un cambio en la dinámica del juego. Dime si en tu liga todavía ves gente que se lanza por la mitad del mapa como si nada, ¿sí? Yo he visto todavía gente que hace eso en campeón, pero son gente que pues... No sé qué tienen ahí en los dedos. Pero hoy vamos a hablar de algo que se ha vuelto importante saber usar los módulos pasivos. ¿Y por qué se han vuelto importantes y debemos de volver a utilizarlo? Porque los drones daban demasiados puntos de defensa, aumentaban muchísimo el daño y la mayoría de los módulos pasivos se volvieron obsoletos. Porque hacías todo simplemente con el drone y le colocabas los módulos pasivos machetados. Te voy a ir hablando de cómo usar estas opciones, en qué tipo de robot te va a salir mejor y si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide unirte a la familia acá del canal, ¿sí? Tu apoyo es importante y bien recibido. Te voy a hablar de este que es un módulo mítico, uno de los primeros módulos en el juego. Las están. Prácticamente te da un sistema de protección que cuando pierdes toda la vida se activa, te protege durante casi 5 segundos. Te vuelve inmune, pero no al 100%. Las armas de los titanes que tienen atenuación de defensa, ¿sí? Que hacen muchísimo daño y a veces ignoran este módulo pasivo y te destruyen, ¿sí? Para tu parte baja la vida, se activa y si te sigue atacando, te destruyen. Ese sería el lado negativo, pero hoy en día se ha vuelto una opción muy buena como un sistema de protección porque si te toca ir por una baliza, te paralizan o te hacen daño. Con este módulo vas a evitar que te destruyan por completo a tu robot. Déjame los comentarios. ¿Todavía sigues usando las stand o los vendiste? Porque muchísima gente yo veo que lo que hace es vender las cosas. Recuerden que en este juego todo es cíclico, ¿sí? Hay cosas viejas que vuelven a servir con el tiempo. Así que en este caso, ¿en qué robot te lo recomiendo? Todo lo que vaya de corta distancia te va a funcionar, ¿sí? Y el robot que tengan poca durabilidad, que son más que todos los robots viejos o los que son tipo camper, tipo siren. Una excelente opción. Ok, fíjate. Tengo este que se llama Heavy Armor Kit. Voy a hablar solamente de los que tú puedes comprar en la tienda o ya tengas en tu cuenta porque estos salían a la lata en los cofres del mercadonero, ¿sí? Esta opción es muy buena, solamente te va a dar vida. ¿En qué te lo voy a recomendar? Cuando tengas tanques bien nivelados. Sí, llámese bien nivelados para tu liga, que tú veas que aguantan y necesitan un poco más de vida para aguantar. Pero, ¿en qué caso específicamente, Pinceladas? Bueno, si tú tienes pilas de energía y puedes gastar, vas a tanquear con un invader, con un Fender. Tener más vida te va a ayudar a que eso funcione mejor. Así que esta opción la recomiendo solamente en los tanques, porque si no, simplemente te van a volar. Sí, un poquito de vida no va a hacer que aguante más. En cambio, los tanques sí que tienen algunos puntos de defensa y algún tipo de sistema de protección. Algunos tienen escudos físicos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esta opción es excelente en ese caso. Luego, tenemos una opción que es mucho mejor. ¿Y por qué es mucho mejor? Porque me va a dar vida y me va a dar también daños adicionales. Estas son las estadísticas cuando lo tienes al máximo. Se llama unidad balanceada. Yo se la colocaría al Mender, ejemplo. Yo se la colocaría al Fenrir también. Son opciones que le caen muy bien porque ellos son tanques o tienen habilidades que les permiten recuperar vida y tú necesitas que también haga un poquito de daño. Déjame en los comentarios qué tipo de módulos estás usando en tus tanques que sean pasivos. Y bueno, que no sean los Premium porque ya sabemos que los Premium siguen siendo efectivos en algunos casos. Ok, vámonos con este. Que está acá, que se llama Overdrive Unit. Este es un poco más difícil de utilizar. Él te va a brindar un aumento de daño. Ahí te dice hasta 25% cuando lo tienes al máximo. Pero funciona cuando tu robot va perdiendo vida. Vas a ver que en la línea de vida va a aparecer una línea. Y justo allí, cuando tú bajes de esa línea, es que se activa esto. Yo solamente lo voy a recomendar en un solo caso. Que es en los robots que son tipo camper. Que van a estar atrás, que le van a hacer daño, le van a bajar la vida con cualquier tipo de nave espacial, etc. Entonces, te bajaron la vida y vas a ir teniendo una bonificación de daño. Del resto, no lo veo tan útil en corta distancia y estas cosas. Porque bueno, realmente puedes equipar tu robot con módulos pasivos que le van a brindar mejor desempeño en distancia corta. Pero en distancia corta yo usaría 3. Cuando tú utilizas 3, se va sumando ese 25%. Entonces sería 3 por 25. Y vas a poder tener un aumento de daño significativo. Ok, vamos a ver acá el otro. Este sin duda es la mejor opción cuando tienes un Tifon, cuando tienes un Mars o cuando tienes algo que funcione con escudos de energía. Nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentales. Bonificación de regeneración de escudos. Y la tercera que dice bonificación de durabilidad de escudos de energía. La segunda ayuda a los escudos físicos. Pero hoy en día los escudos físicos no funcionan tan bien. Así que no te lo recomiendo en el Shell. Tifon y Mars son los que mejor se van a acompañar con esto. Pero ¿por qué pinceladas? Bueno, te lo explico muy sencillo un ejemplo. Tienes a tu Tifon, llenaste tu arma, perdón, tu nave de soporte y activas otro escudo a Aegis. Vas a tener dos, ¿verdad? Bueno, no sé si te ha pasado que le intentas bajar todo el escudo a un enemigo y no puedes. Y se vuelve a regenerar muy, muy veloz. Y tú dices, joder, nunca le voy a tumbar el escudo. Entonces, esto ayuda a que el escudo aguante más y se vuelva a llenar más veloz. Tienes que combinarlos también con habilidades en los pilotos que ayuden a lo mismo, ¿sí? Ejemplo, electricista loco. Por allí se llama una. Ayuda a que se llene más rápido y aguante más los escudos a Aegis, ¿sí? En el Tifon y en el Mars. Ajá, vámonos con el otro. Ok, este. Sin duda alguna, Clacking Unit es hoy en día la mejor opción. ¿Pero por qué la mejor opción, Pizela? Fíjate, si tú juegas ofensiva de balizas, si tú juegas también dominio, tienes que ir por balizas. A veces tienes que luchar. No te dejan ir por la baliza del medio. Todo el mundo está campeando. Pero imagínate en el barco, en el mapa del barco y la baliza del medio, medio te asomas y todo el mundo sale campeando del otro lado. Esto te va a dar hasta 5 segundos de sigilo. Cuando recibes un poquito de daño, ahí dice 10%, pero recibes 2, 3 golpes de cualquier arma y se activa. En 5 segundos prácticamente ya estás cambiando de color a esa baliza. Yo hoy en día lo estoy usando. Si lo combinas con un drone, como el drone Bic, el que es azul, que también da sigilo. Esto funciona mucho mejor. Así que hoy en día, en Lía del Campeón, muchísima gente está usando sigilo. Y esta opción te cae como anillo al dedo. Yo me gané muchísimos antes porque salían, no me acuerdo si eran el cofre de 100 o de 1000 del Mercadoneros y salían muchísimos de estos. Así que tenía demasiados y lo que hice fue subirlos de nivel. Y me ha parecido que es una excelente opción. Déjamelo en los comentarios. ¿Te parece que esta opción es buena o no? ¿Por qué sí y por qué no? Sí, simplemente me gustaría leer tu opinión. Y vámonos finalmente con este. Esta opción Nitro Unit lo que hace es que aumenta la velocidad. ¿En qué lo usaría yo personalmente? Bueno, yo lo usaría en cualquier robot que va a ir por balizas y en ofensiva de balizas. Tener un poco más de velocidad se ayuda. Está el caso de la meta hoy en día, el Nether, que tiene muchísima velocidad. Así que esta opción es recomendable. Solamente, ojo, solamente yo lo usaría, ejemplo, en un Strider o algo así. Que voy a ir por la baliza. Voy a intentar ir por dos balizas y luego sé que voy a perder a ese robot. Es una excelente opción en ese aspecto porque te va a dar una ventaja que sí funciona. Y bueno, gente, hay otras opciones que ya también puedes comprar en la tienda. Esta para mí es la mejor si le sabes sacar provecho. Hoy en día no estoy usando mucho al Nuclear Amplifier por dos motivos. Los robots se están perdiendo muy fácil. Es decir, te los destruyen muy fácil y esto no termina de activarse nunca. Y pues yo me centro más en que el robot aguante un poco más para recuperar balizas y hacer daño. Pero sí que sí lo estoy usando en todo lo que sea camper y en todo lo que tenga armas sónicas o escopetas. Porque activan muy bien a este módulo y le puede hacer más daño. También te da otras ayuditas allí. Fíjate. Esta parte de la atenuación de defensa vas a hacer un poco más de daño, como quien dice. Entonces es una excelente opción. Yo lo estoy usando y te lo voy a mostrar en qué en qué caso lo estoy usando yo. Si yo estoy usando ejemplo en este. Tengo Cracking Unit y tengo un amplificador nuclear para aumentar el daño. Yo voy por tanques y por titanes. Pero del resto, fíjate, este es para ir por balizas y hacer daño. Pero me centro en el sigilo. Voy a presentar un video luego de estas cositas para que tú te des cuenta cómo funciona. Pero más o menos esta guía ya puedes ir volviendo a utilizar módulos pasivos que quizás tienes abandonados. O ver qué opciones te convienen dependiendo de tu hangar. Se les queda gente que la sigan pasando muy bien y nos vemos en otro episodio. Bye bye.